Si hablamos de integridad, en el fondo yo diría que tiene que ver con algo que si le falta un componente, deja de ser íntegro algo. Si le falta algún componente, yo diría que si una silla no es íntegra es porque o le falta el espaldar o tiene un problema en una pata o alguna cualidad particular que esperamos tenga un objeto. Si un computador no está íntegro es porque tiene un problema en el software o porque tiene un problema en el hardware o por un componente que no está instalado o cualquier cosa. Pero en un ser humano no es tan fácil entender esos niveles de integridad en términos de los componentes que tiene. Un minus válido, por ejemplo, no podríamos decir que no es íntegro porque le faltó una pierna, porque le faltó un brazo, porque carezca de la visión. Tendríamos que verlo si la integridad es una intención humana de parametrizar y normalizar a los seres humanos. Entonces yo diría que si ustedes me preguntan acerca de si yo soy una persona íntegra en mis clases, yo me remitiría tal vez a que hago un poco como lo decían los Beatles en la canción de Let it be, yo dejo ser al estudiante lo que él quiera ser. Para mí ese es un punto de partida, ellos son lo que son y pienso que uno de los grandes dramas de la educación es tratar de homogenizar a los individuos. Por ejemplo, con los estudiantes podría ser un profesor íntegro que muy buenos días o vamos a empezar el curso, este curso tiene este contenido, ta, 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 bueno, hasta luego, que les vaya muy bien. Y fui muy respetuoso de las cosas y ya, pero usualmente soy mucho más cercano al estudiante en términos de que no me interesa vivir en el mundo del conocimiento, sino en vivir en la interacción. Lo que me parece fantástico y milagroso en esta relación de la integridad, digamos la integridad mía frente al estudiante es, ¿usted quién es? De dónde viene, es conocer esa biografía, conocer esa alma, ese espíritu. Una sociedad íntegra es donde yo puedo confiar en el otro casi ciegamente, que el estudiante pueda confiar en mí ciegamente, que yo pueda confiar en él, que él no me está pastileando ni me está haciendo trampa, él está haciendo lo que él es por dentro.